Booty, booty, oh man, boy Fuck the money, fuck the blow, no me hace falta, no Femmo chronic, fucking hoes, hace falta, get the swap Es el loro, bla, 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 ma, asume los billos, ya So shorty, give me an egg, till I pass out Con mi equipo fumo bien, never pass out Yeah, we're riding with the gang, get the fuck out Que te fíes de nosotros, si hay un blackout Que te fíes de nosotros, si hay un blackout Siempre oscuro y no confíes, yo te tengo en la mira Y esos rookies, las deliran, quieren ser como a mi team Pero le falta talento, copian todo lo que invento Me dan pena, me lo siento, arrodillese hasta el team Y esa pussy, ¿dónde están? Y mi negro, ¿dónde están? Traigo la mierda que brilla y le doy con mi money man Y esa pussy, ¿dónde están? Y mi negro, ¿dónde están? Soy la puta gritonita, para eso es Superman Better call me money man Poder llamarme money man You gon' call me money man El caño en la mano como un mega man Por acá, super broke, pero no pasa na' Quiero manejar numbers con mil comas Quiero un ruido nuevo, but they sleep on us Quiero plata, what you better call me money man Soltando humo en Buenos Aires en putas llamas DBB está en la calle buscando las fucking bands DBB está en la calle buscando las fucking bands